Hoy hablamos de Puerto Rico, que continúa sumido en una crisis humanitaria tras el paso del huracán María. Más del 90% de la población está incomunicada, por lo que Estados Unidos anunció el envío de más de 10.000 empleados federales para ayudar a las autoridades locales. Pese a que ya se cumplió un poco más de una semana del paso del huracán María por Puerto Rico, esta toma aérea permite ver la devastación que provocaron los fuertes vientos en buena parte de la isla. Cientos de casas se ven semidestruidas y algunos árboles quedaron partidos y arrasados. Varias regiones siguen cubiertas por el agua y estos terrenos lucen como si nada pudiera volver a sembrarse allí. En esta población conocida como San Lorenzo, sus habitantes ahora tienen que arriesgar sus vidas cruzando este río porque el huracán les rompió el paso peatonal, algo que les ha hecho más difícil conseguir alimentos como lo cuenta esta mujer. Pues como papito Dios nos ayude, ayudarnos unos a otros, porque aquí por lo menos en la comunidad una se la ha comido un día, la otra la hace otro día para poder rendir los alimentos que tenemos. Paredes, techos y muebles siguen en el suelo. Incluso en algunas viviendas las ramas quedaron incrustadas. Ha sido fuerte, porque esto es una recopilación de todo daño, años, años de trabajo. Y perderlo así de la noche a la mañana, pues ha sido bien fuerte, pero lo importante es que yo estoy viva, mi esposo y mis hijos. Además de la escasez de productos básicos y los problemas en las comunicaciones, Puerto Rico afronta la falta de dinero. Como la isla se quedó sin electricidad, la mayoría de los cajeros permanecen fuera de servicio. Ante esta dificultad, a algunos ciudadanos solo les quedó una opción. Hoy en día en todo sitio hay que hacer fila, no puede ser impaciente uno. Hay que esperar todo con calma, que todo se da con calma. La crisis humanitaria en Puerto Rico alcanzó tal extremo que muchos habitantes han pensado en abandonar lo que antes era considerado como un paraíso. Este crucero llegó al puerto de San Juan para llevar a 800 personas a Estados Unidos, pero más de 2.000 ciudadanos lo estaban esperando. Bueno, yo estoy aquí porque estoy enviando a mis hijos para Miami, para que estén cómodos. Aquí pues no tienen luz, a veces tienen agua, otras veces no tienen agua. Si yo me tengo que ir a trabajar, mi esposo se tiene que ir a trabajar, no tengo dónde dejarlo. A veces no tengo comunicación con ellos en todo el día porque no hay señal. Los llamados de atención por parte de las autoridades locales a Estados Unidos empezaron a surtir efecto. El presidente Donald Trump, que el 3 de octubre tiene previsto visitar la isla, anunció que incrementará el apoyo al gobierno puertorriqueño, toda vez que se trata de un territorio no incorporado norteamericano. Y ahora prácticamente todo ha sido aniquilado y tendremos que empezar de nuevo. Estamos literalmente empezando desde cero. En última instancia, el gobierno de Puerto Rico tendrá que trabajar con nosotros para determinar cómo haremos este esfuerzo masivo de reconstrucción, uno de los más grandes financiado y organizado. Este avión salió de Chicago con varias toneladas de agua y alimentos para los damnificados en Puerto Rico. Unos 10.000 empleados federales estadounidenses también fueron enviados a la isla con el propósito de ayudar en la entrega de ayudas humanitarias.